¿Qué es la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que hemos hecho durante el año pasado? Para que si luego hay dudas podamos hablar sobre ello. Os cuento la iniciativa en sí, por qué elegimos la plataforma, describiré brevemente los cursos y luego os comentaré las dificultades y los logros que tuvimos, sobre todo las dificultades. ¿Cuáles eran los objetivos? Como os he comentado, era una experiencia piloto, entonces lo que sí queríamos era aprender de esa experiencia piloto. El primer objetivo era abrir la universidad y nuestras áreas de conocimiento a todo el mundo, eso es lo que nos permiten los MOOC, pero también conseguir participantes interesados para otros productos. Os he dicho que somos una universidad pequeñita, somos una universidad privada, sin ánimo de lucro, entonces estos son recursos. Supongo que los que estáis aquí ya sabéis de lo que estoy hablando. Queríamos experimentar con nuevas formas de hacer, aprender con esta formación que no sea tan oficial y tan reglada, porque nos permite experimentar y aprender lo que las plataformas también para cursos masivos nos permiten, y aprender con nuevas posibilidades pedagógicas, metodológicas y evaluativas, profundizar en las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales en estos contextos educativos, conocer las necesidades de los usuarios que se mueven en estos entornos, esta gente que quiere aprender, no necesitan un título, lo que quieren es aprender, qué es lo que quieren aprender y cómo quieren aprender, y luego transferir todo este conocimiento al resto de los cursos y al resto de la formación que tenemos en la universidad, tanto presencial como online. ¿Por qué elegimos OpenEDEX? Bueno, aparte de varias razones que yo creo que son bastante conocidas, yo me quedaría con el amplio respaldo que tiene la comunidad. Es una tecnología potente, flexible y escalable, pero visualmente, de cara al usuario, es algo limpio, sencillo, permite una ordenación muy ordenada de los contenidos, modulares, por unidades, y a nosotros también nos interesaba que fuera posible traducirla a la euskera. Vale, ¿qué es lo que hicimos el año pasado? Queríamos ofrecer dos cursos y queríamos que fueran completamente distintos y nos apoyamos en distintos proveedores también de diseño de cursos o asesoría. El primer curso es el de hacking ético, ciberseguridad, comentaban antes, seguridad informática, el otro sería claves para la gestión de cooperativas, contar la experiencia Mondragón, y el tercero es lo mismo que el segundo, pero en euskera. En el primer curso, el objetivo es transferir a esos usuarios cuáles son las estrategias, las herramientas que los hackers utilizan para atacar distintas plataformas y enseñarlas a defender las suyas propias con estas herramientas. O sea, que estamos hablando de algo práctico. Sí hay una teoría, pero luego tenían que practicar esas herramientas. Y, en cambio, en las de cooperativismo se trata de contar la historia de lo que pasó en Mondragón. Entonces, es mucho más teórico y queríamos que se fuera también creando un colectivo de gente que estuviera dispuesto también a profundizar, a reflexionar sobre todo en esos valores y en lo que hoy en día puede ser el cooperativismo. Como habéis visto, son cursos MOOCs muy distintos, pero también tienen bastantes características comunes. Los tres MOOCs son de cuatro semanas de duración, una estimación más o menos de 20 horas de trabajo para el participante. Los tres son gratuitos, estructura modular, un módulo por semana y nos apoyamos bastante en las redes sociales, pero de distinta forma. Por ejemplo, en el de Hacking Ético sí que podíamos pedir a los usuarios que aportaran y colgaran sus trabajos en la red social, pero, en cambio, a los de cooperativismo no nos atrevimos, porque veis que los perfiles de usuarios son completamente distintos. Vale, os cuento brevemente el de Hacking Ético. Este es el equipo que diseñó. El primero es Miguel Fernández, es el coordinador del equipo, y el resto Jesús Lizarraga, Iñaki Arenaza, Iñaki Garitano y abajo veis que contábamos con el apoyo de Conecta 13. Es una startup, bueno, surgió como una startup de la Universidad de Granada y este es David Álvarez. Nos ha ayudado muchísimo en esto de basarnos en la saga de Star Wars y me parece que Manuel decía que ha sido algo intenso, pero nos lo hemos pasado muy bien, también lo tengo que decir. La secuenciación de todo sería, en las dos primeras semanas hay teoría de cómo defiendo mi servidor y la segunda, cómo puedo aprender esas estrategias de los hackers para atacar otros servidores y la tercera y la cuarta semana nos pasábamos al reto. Aquí ya creaban grupos de ocho personas online, no se conocían de nada, hablamos de un curso masivo, luego les dábamos el servidor y tenían que defenderlo y luego atacar el resto de los compañeros. Hemos tenido unos seis mil hackers en la universidad, cosa que a veces, bueno, daba algún escalofrío, pero no ha pasado nada. Esta es la gamificación del curso de Hacking Ético. Empezaba el curso, tenían una tarea de entretenimiento que era una criptografía, si resolvían el enigma podían acceder a la información del reto, incluso al servidor, con unas horas de antelación al resto de los equipos. Entonces, era la primera teoría, tenían que hacer la pequeña tarea de criptología y luego avanzábamos. Ya veis que ya empezábamos ya aquí con la saga de Star Wars, bueno, desde las insignias hasta las tareas que les poníamos. Esta sería la segunda unidad en la que tenían que resolver el enigma. Luego pasábamos a la parte del reto en el que tenían que crear los grupos de ocho personas con subgrupos. Uno de los subgrupos se tenía que dedicar a la defensa del servidor y el otro al ataque del resto de los compañeros. Teníamos también un consejo Yoda y a partir de ahí tanto Facebook como Twitter pasaron a ser el consejo Yedai. Podían hacer consultas, pero le restarían puntos. Es una forma también de gestionar esos seis mil usuarios que tendríamos en la plataforma. Y en la unidad ya del reto, se publica el reto ya oficialmente. Algunos ya podían haber accedido con unas horas de antelación y empezaban ya las defensas y los ataques de los servidores. Como os podéis imaginar, entre ellos mismos se cargaban su propio servidor y teníamos que tener al equipo de la universidad levantando los servidores de los participantes. O sea, ha sido muy práctico. Luego había criterios muy claros también de evaluación, de cómo se tenían que conseguir los puntos para poder conseguir una insignia o la otra. Y luego toda la publicación de los ganadores se hizo también en un hangout, en público, en abierto. Y ahí se terminaba lo que era el MOOC. Las insignias eran de participante para el Padawan. Yo he aprendido un montón. Yedai era para el defensa y Sith era al mejor atacante. Podía haber equipos con insignia y podía haber personas también como mejor defensa y como mejor ataque. El siguiente MOOC era claves para la gestión de cooperativas Experiencia Mondragón. Como os he comentado, algo mucho más teórico en castellano y en euskera. Y solo me voy a quedar en una diapositiva. Este es el equipo. Son dos chicas, pero detrás tenían también personas muy especialistas en los temas en los que teníamos que contar la Experiencia Mondragón. Y aquí hemos contado con el apoyo de la empresa de Router. La estructura y la forma de este curso, a pesar de ser modular, no tiene nada que ver. Porque aquí nos basábamos en vídeos. Eran cuatro módulos, cuatro temas por módulo, un total de 16 vídeos. Los vídeos eran completamente distintos. Algunos eran entrevistas, otros eran más basados en gráficos y no me salen las palabras. Pero siempre teníamos también una tarea complementaria. Era contar qué es lo que había pasado en la Experiencia Mondragón y luego tenían que hacer una lectura y una aportación en el foro. Y en el módulo 3 sí que había una evaluación de tipo test. Y en el cuarto módulo teníamos una evaluación peer-to-peer. En el que se trataba de que la gente reflexionara sobre el cooperativismo entonces, el cooperativismo ahora, los valores, los distintos mecanismos que tenemos de solidaridad o otros temas que tenemos en la cooperativa. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, falta de previsión y evidentemente de tiempo. Hace un año, cuando vinimos a la meetup de OpenEDX, pues no teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo. Requieren mucha coordinación. Salen roles nuevos. La gestión de las redes sociales. El curator no es el mismo que el tutor online. Hay muchas diferencias entre un curso online oficial, reglado y un MOOC. Pero el MOOC también da muchísimas posibilidades para experimentar. Y el número de inscritos era bastante superior a lo que esperábamos. En Hacking Ético tuvimos casi 6.000 inscritos con un 3% de tasa de finalización. En Claves para la gestión de cooperativas tuvimos unos 2.000 usuarios, 2.200 y algo. Y en el de Euskera, 166. Como veis, los latinoamericanos son bastantes más que los vascos. Y la tasa de finalización de los vascos, un 8,8%. Evidentemente, los que entraban, entraban porque conocían el mundo de la cooperativa, tenían un interés muy específico en el curso y en conocer la experiencia de Mondragón. Pasamos a un cuestionario de satisfacción. Y la sorpresa fue que el nivel de satisfacción del de Claves, del de cooperativismo, rondaba el 9. Para nosotros, el de Hacking Ético había sido impresionante. Había sido mucho más práctico, más gamificado. Pero el que busca hacer un curso, un MOOC, digamos, más basado en vídeos, y sin tener que colaborar en redes sociales, pues también le resulta satisfactorio si los vídeos están bien hechos, si la estructura es clara y el aprendizaje también se lleva en los foros. Luego, tradujimos la plataforma a la Euskera. Entonces, los que hicieron el curso en Euskera, pues también tuvieron la oportunidad de poder hacerlo todo en Euskera. ¿Qué más hemos aprendido? Hacer previsiones y planificar en función del tipo de curso. Porque si algo hemos conocido también es que OpenEDEX también es muy útil para dirigirnos a públicos con distintos intereses, porque se puede trabajar tanto en la plataforma como en las redes sociales. Y el uso que se le hace a la plataforma o las redes sociales puede ser también, pues, en función de esas necesidades que tenga el usuario. A utilizar OpenEDEX, a gamificar, os he comentado la importancia del curator, y luego la gestión e importancia de las redes sociales. Yo creo que con esto os cuento que estamos terminando la segunda edición del decooperativismo ahora, hemos llegado a tener unos 500 inscritos, va a pitar, una alta participación, una comunidad muy implicada también en la reflexión, y la gestión del segundo MOOC no tiene nada que ver, es muchísimo más sencillo que el primero. Hacking ético, la segunda edición va a iniciar el 13 de septiembre, y, pues, otra vez a guerrear en las redes. ¿Qué más estamos haciendo? Socializar, qué posibilidades nos ofrece esto dentro de la universidad, porque vemos que puede ser muy práctico también para hacer, por ejemplo, formación in company, para que las empresas puedan entrar también a tener su parte de online en la plataforma OpenEDEX, y no en un Moodle, por ejemplo, pues, que no es tan amigable. Y identificando posibles cursos y voluntarios para hacer más MOOCs. Hemos contado con la colaboración de, con una subvención de la Diputación, foral de Guipúzcoa, e tal vez te riquez, que riquezco. Luego, si tenéis preguntas, ando por aquí. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.